Por desgracia tengo que salir a responder unas declaraciones que hizo ayer la señora Cruz relacionadas con la actividad que se está desarrollando desde que esta nueva corporación y desde que esta nueva concejala asumió las competencias de cultura. Digo que lamentablemente tengo que salir porque no puede ser dar siempre en la callada por respuesta para no entrar en provocaciones y que nos dejen trabajar como estábamos pidiendo este equipo de gobierno desde el primer momento. Todo aquello que no se contesta en su momento pues pierde la verdad y eso es lo que estoy intentando hacer con estas declaraciones. Decir a la señora Cruz categóricamente que deje de mentir y de enfangar la vida política de esta ciudad. Está mintiendo desde el primer momento que llegó y desde la primera legislatura y ayer concretamente relacionado con las declaraciones que dijo que esta humilde concejala había reunido la Comisión de Cultura nada más que una ocasión en tres meses no solo es falso sino que es una infamia porque ella sabe perfectamente que la Comisión de Cultura se ha reunido en tres meses en tres ocasiones. La primera para constituirla, la segunda comisión en el mes de julio para abordar las últimas actuaciones que iba a desarrollar el área de cultura vinculadas con la 55ª edición de las Tarantas donde hubo una comisión que se perfilaron todas las actuaciones que quedaban pendientes a parte de las obras de teatro, lo último que íbamos a hacer o sea, una segunda comisión en el mes de julio y una tercera comisión en esta semana donde se han abordado todos los temas, la programación de otoño vinculada al área de cultura. Hay que decir que en estos tres meses ha habido el mes de agosto donde no se producen comisiones y también ha habido un mes en el que el personal de cultura fruto del esfuerzo que hizo durante el mes de agosto tenía derecho a disfrutar de sus vacaciones. Luego pedirle de forma expresa, precisa y concisa a la señora Cruz que deje de obsesionarse con enfangar, enturbiar y mentir a la ciudadanía de Linares vinculados con esta humilde concejala y con el equipo de gobierno que represento que lo que está haciendo es resolver la multitud de entuertos la multitud de irregularidades que se hicieron con anterioridad a este equipo de gobierno no voy a decir ilegalidades, digo irregularidades porque llevamos muchos meses trabajando, muchas horas no solo en el área de cultura, en otras muchas áreas y sabemos los puzos que nos han dejado en algunas actividades culturales y por prudencia hemos decidido trabajar, no mirar atrás sino mirar adelante, pagar todo aquello que estaba sin pagar abordar y resolver los problemas que nos habían dejado sin resolver y aparte no se ha convocado una comisión señora Cruz, ha mentido usted una vez más se han elaborado, se han desarrollado tres comisiones en dos meses y medio, en tres meses donde uno ha sido el mes de agosto que como todos ustedes conocen es inhábil con carácter administrativo o sea, por favor deje de mentir y déjenos trabajar lo mismo que mintió con las retribuciones lo mismo que ha mentido con todos desde el primer instante que llegó trabaje usted por su ciudad trabaje por su ciudad como le corresponde al salario que cobraba y que cobra y déjese ya de enturbiar y de mentir sobre este nuevo equipo de gobierno que lo que está haciendo, entre otras cosas resolver conflictos con género usted muchas gracias